Mi abuela murió en Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, municipio de Nochislán, en Oaxaca, el 16 de noviembre de 2017 a las 11.30 pm alrededor de sus tres hijas, una de ellas, mi madre, quien nació el 16 de noviembre de 1958. A partir de ese momento, la muerte nos acompañó en la familia por dos años más, teniendo que despedir a dos primos, una prima y un sobrino de 20 años. Por mi cercanía, la muerte de la más grande, mi abuela, y el más chico, mi sobrino, fueron las más dolorosas, y en lo personal, reestructuraron mi relación familiar. Mi abuela nació en las tres veces heroica ciudad de Tlaxiaco, en el corazón de la Mixteca Alta, el 5 de febrero de 1921. Mi sobrino falleció el 5 de febrero de 2019 en Tultepec, Estado de México. Bueno, lo que ella me comentó en alguna ocasión, porque iba con su hermano a Tlaxiaco, iban a un público, no recuerdo el nombre del servicio, a tomarse, a hacer esos baños de Tlaxiaco, las escuelas que constituían ahí, en fin, en vaporizaciones de mi sobrino, que se está haciendo. Pues yo incluso a mí me dio baños, hierbas, cuando yo tuve a Cintia, a Ingenio, todavía con Lesslie, me preparó mi mamá mi baño, porque estaba todavía aquí. Bueno, ya después, ya no, 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 no. Entonces, sí hablaba con frecuencia de eso, porque, pues, para ella era un remedio muy bueno. O sea, tenía muchas, vamos a decir que, beneficios, ¿no? Muchos beneficios para ella. Y ella lo veía así. Entonces, sí, sí hablaba con frecuencia, porque decía, ahora ya no hay situaciones. Ya la gente, en fin, pues, en el hecho de ir a los hospitales, como que tenía ya esa parte de, de reposo, o, 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 o de tranquilidad, pero con que el tipo se tiene que vivir un poco de tranquilidad. Y supe yo ya muy, muy jovencita, ¿no? No fue a temprana edad, sino yo creo que ya cuando era yo como más que adolescente, en alguna plática que tuve con mi mamá, a raíz de, del alumbramiento de uno de mis sobrinos, este, ya me comentó que, pues, en su época, o en la época que le tocó a ella tener a sus hijos, este, se acostumbraba a baños de, de, de mascar, pues, para reforzar el, el cuerpo del, de, de la mujer, de la mujer, con el desgaste que había sufrido, al que me voy. Mi mamá me enseñó a limpiar, pues, muchas de las cosas que yo tenía, para limpiar, para, este, el cura del estómago, o el desgaste o todo eso, que lo enseñó mi, mi abuelo. Sí, porque, este, luego ya necesitaba saber y, ya cuando llegaba a verla a mi, ya los años, cuando llegaba a mi abuela, ya le explicaba y le decía, cuando estén, te pases, cuáles, 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 cuáles. Y, por ejemplo, con los calcón, el hierba del borracho, para eso, no. Ella le me iba diciendo, este, el nombre de las plantas. Y para qué. Y para qué eran. Y cómo se preparaba las, 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 este, sustancias o cómo le hiciera yo para, este, curar el estómago, por ejemplo, cuando tienen pegado en el estómago, que se le estruena, que también tienen cuidado cuando la pongo. Yo creo que se dice que tenía. De forma directa, ella no me comentó a mí, pero yo sabía que ella lo traía, pero desde que está niño. Y sabía realmente donde, creo, estaba el que más tarde, era el placebo. Porque su mamá, mi abuela, Petrona, ella se dedicó durante un tiempo a hacer el servicio de la traducción. Eso cuando, ignoro el ánimo, pero yo tuve asunto de graduarse como partera en esa época. Porque seguía esa línea, pues, y mi mamá, este, pues, aprendió de esa parte. Y ahí es a donde yo sé que había un tema. ¿De acuerdo? Sí. Y ella, lo único, este, al asignar su, su familia, bueno, al, aparte de mi papá, Ella, este, adquiere también el conocimiento de mi abuela, Petrona, y ella la, o sea, la indujo a que siempre tuviera un baño. Y no tan parecido a un tema, tal, en forma, a un baño después de tener hierba. O sea, ella preparaba su institución, en un... Bueno, lo quería estar a todos, a todos, en algunos, na'as. Porque después de tener, por más no, 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 no. O sea, había un baño, parecido, porque, si no, 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 no. Era lo más caliente que tuvo. Hace más que, que muchos amores, que no, 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 no. En la telétera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos daba pues algún tipo de hierba amarga ya cuando estábamos más grandecillas que para que no se nos derramara la vinilis o que por más corajes que hiciéramos no nos pasara nada. Eran hierbas amargas así como algún compuesto. A veces que cuando ella se nos pone algún ojo rojo o algo así nos daba té de ruda porque teníamos un aire o algo así. Y entonces pues yo me acuerdo de eso luego cuando nos dolió el estómago nos ponía hierbas de grilla de un árbol que se llama grilla. Y tiene una especie como de frijolito y ese lo ocupan para hacer aceite. Y con esa grilla y con esa grilla y nos ponía con manteca y ceniza con la que se hace la lumbre, la ceniza que queda. Nos ponía ceniza, huevos, alcohol y luego nos ponía la hierba de grilla y ya nos ponían como faja y con eso nos componíamos del estómago. Pero quizás eso era lo que más me acuerdo que me pasó. Me acuerdo de Sancio Nacho, que vivía ahí cerca de la casa. Él era el curador pero de los huevos. Él te curaba, iba hasta conseguir resinas especiales de los árboles en el mundo. Él te quedó, te quedó, te quedó en las mismas cosas así. Pero las utilizaban en diferentes lugares del corte. No te ponía una resina, por ejemplo, en el corte, en su brazo o donde se lo diera. Y no era otra. Para el pie o esa, ya era otro tipo de resina. Cuando nació Lalo, cuando salió Lalo, su primo, se puso muy malo del estómago. Y entonces yo hablé a la casa y le dije a mamá que si no se va a volver a curarlo del estómago. Le dije, yo voy por ti madre, yo voy por ti madre, te traigo y todas esas cosas, yo te llevo. Y le dije, haz de cuenta, dispuesta a más no. Y ya vino, le dije a San Agustín, la traje. Imagínate, para ella lo que representó era el viaje en metro. Y donde que mi mamá era algo para subir las escaleras elécticas y todo. O sea, toda una gama. Pero llegamos a la casa, curó al niño. Y aunque uno dice, ay, una simple hierba. Pero esas hierbas, bien administradas, lo sacaron así. Y lo pusieron bien, bien. Pues era una mujer que se dedicaba a ser partera y curaba con hierbas y cosas de esas. Les daba, bueno, me comentaba que les daba un té y algunas hierbas y un compuesto para que facilitaran el paso. Y entonces, después usaban una, como escobeta, escobetilla. Y le hacían así una, como que le picaban en la cabeza. Y luego les metían hace mascar para que se les cerraran los foros y no sé qué tantas cosas de la piel. Y para que, pues, ellos, como eran, pues, puros partos naturales, no eran necesarios, mucho menos. Entonces usaba ese método de, 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 de restablecer, pues, a las, a las mujeres con té de hierbas amargas. Y los daños de temazcar, también con, con hierbas. Y a eso se dedicaba mi abuelita. Este, incluso estuvo, bueno, yo tengo entendido que, que si hay un documento que avala, la avalaba como la, la mejor partera de la clase. La mejor y la única, creo. Y ya después, cuando empezaron ya, o sea, a, a ver doctores como tales en la tienda, este, ella los asistía cuando había, o sea, ese tipo de. Una de mis tías, la segunda de siete personas que constituyen ese núcleo familiar, es la más cercana a la arbolaria y a la medicina tradicional. Me cuentan que es porque en algún momento de su vida, ella vivía en Yodocono. Ahí, ella veía como mucha gente se acercaba a mi abuela para que curara a los niños de empacho, de mal de ojo, de espanto, etc. Una de las cosas que me interesó de la anécdota de mi tía Flor es la autonomía del cuerpo que da esa relación con las plantas y ese conocimiento del cuerpo, esa escucha y esa lectura que solamente se da con el conocimiento sin duda. Sí, 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 sí Gracias por ver el video. 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 Gracias.